El corazón de una palma Nacieron las Isabeles San Carlos yo te saludo y te canto este guapango Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te adoro Eres el más consentido, eres mi mayor tesoro Es que estoy muy orgulloso de nacer en esta tierra Donde Dios puso este cerro que identifica a tu gente Es como el azul del cielo, llamado cerro del diente Soy un sancarlense, soy de corazón En mi tierra linda es todo mi amor Soy un sancarlense, como el de Negaelon Si aquí yo he nacido, con favor de Dios Que bonitas son tus fiestas, esas fiestas en el junio De todos tus conseguidos, no puede faltar ninguno Ojalá existan por siempre, las del 4 de noviembre Como olvidar en tus mujeres, mujeres que son hermosas De las más bonitas flores, son las joyas más valiosas Esos tus alrededores, se pasean las más preciosas Cuando hablamos de mezcal, ahí no falta un aventado Que saque un trago de vino, de ese blanco el curado Aunque al rato andemos grisas, ya andemos enamorados Que se oiga ese clarinet, y que suene la tambora Que me toque en el riquito, el cañaveral ya es hora Pa' traerme a mi morena, que es muy buena bailadora Soy un San Carlense, soy mi corazón En mi tierra linda, es todo mi amor Soy un San Carlense, como el Negaelon Si aquí yo he nacido, con favor de Dios Gracias por ver el video